Dagoberto Gainza, el Premio Nacional de Teatro 2021, es un hombre sorprendente. No solo por su excelencia actoral o permanencia en escena con todo y sus 82 años cumplidos, sino por una humildad casi tangible. El maestro vino a Bayamo para celebrar el 45 aniversario de creado el colectivo teatral Grauma y nada fue mejor que tenerle acá junto a su esposa y actriz Nancy Campos. Ellos presentaron en la otrora Villa de San Salvador la obra Comedia a la Antigua, pieza que es canto al amor, al tiempo, que refleja soledades y necesidad de afectos que acompañan a ciertas personas de la tercera edad. Esta pieza, convite al amparo de nuestros mayores y sus sapiencias, es dirigida por Orlando González, reconocido actor que lidera el grupo santiaguero Calibán Teatro y para quien trabajar con estos artistas deviene honor y dicha. Fue incógnita al principio, que iba a pasar, pero actualmente yo me siento muy cómodo trabajando con ellos, incluso tenemos otros proyectos para continuar trabajando y ellos quieren que yo los dirija y bueno, yo a disposición. No suele ser de otro modo cuando ante una se encuentran actores así, que ven en el teatro y sus cuatro paredes, magia de vida, razón de entrega, desafío e ilusiones, felicidad y renovación. No te puedo decir qué química, qué cosa yo he podido hacer para llegar hasta aquí. Con lo que sí he tenido mucha disciplina, mucho amor, mucho deseo de estar aquí y cuando yo vengo al teatro y vengo a buscar a mis personajes y a construir mis personajes, lo hago con una pasión que tú no eres capaz de imaginarte. Seguimos defendiendo los mismos presupuestos artísticos desde que estábamos en el conjunto dramático de Oriente. Hemos visto pasar mucha gente por el teatro, algunos con buena suerte, otros con mala suerte. Yo he tenido la buena suerte de seguir defendiendo el arte teatral en Santiago de Cuba y por ende en el país. Comedia a la antigua llegó a manos de sus actores por cortesía de la maestra Corina Mestre. Se estrenó en Santiago de Cuba en 2019 y desde entonces cautiva a público y creadores. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.